Bueno, estamos convocando a presentar postulaciones para las becas de investigación 2019 de la Universidad Nacional de La Rioja. Tenemos dos categorías de becas que van dirigidas a dos grupos distintos de estudiantes. Las becas VAI, que son para becas de ayudantes de investigación, están dirigidas a estudiantes que están comenzando la universidad. Son alumnos regulares de la universidad, tienen que tener un promedio como mínimo de 6 y participar de un proyecto de investigación. Si el alumno no participa en algún proyecto, se pueden acercar por la CSIT, por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y nosotros los vamos a asesorar, qué proyectos están vigentes y los podemos ayudar a contactarse con algún director de algún proyecto. La otra categoría de becas que tenemos son las becas de preiniciación. Están dirigidas a estudiantes avanzados que tengan un 75% de las materias aprobadas del plan de estudio, también un promedio mínimo de 6. Y en este caso, son alumnos que tienen que presentar su propio plan de trabajo. Está dirigido a estudiantes, por ejemplo, que ya hayan tenido experiencia en investigaciones y que puedan, con su director de beca, plantearse un objetivo, algún tema. Y también, que esto es muy importante, alumnos que, por ejemplo, estén terminando su carrera de grado y estén en la etapa de hacer su trabajo final o su tesina o su tesis. En ese caso, el alumno puede presentar parte de su trabajo final para terminar su carrera. Entonces, les va a ayudar en la terminalidad de la carrera. En este momento, hoy, están ya abiertas en la convocatoria y la inscripción online pueden hacerla hasta el día 6 de marzo, las 24 horas. Para ello, tienen que ingresar a la página de Becas Unlar, que es becas.unlar.edu.ar Un mensaje importante que quería dejarle a todos mis colegas docentes es que postularse como director de una beca de investigación en las épocas que vivimos actualmente en nuestro país también es defender la universidad pública. Porque uno colabora complementando la formación del estudiante y también ayudándolos con los recursos que por ahí necesitan los chicos para terminar.